Estamos de vuelta con más noticias. Sindicados de integrar la clica Crazy Gangster, tres jóvenes fueron sorprendidos cuando pretendían realizar un ataque armado en la zona 16. Tres presuntos integrantes de la Mara 18 fueron sorprendidos cuando trasladaban dos subametralladoras. Fueron interceptados por agentes del Grupo Reacción Inmediata Lobos Grill en la Cuarta Avenida y Tercera Calle de la Zona 16, Colonia Campo Seco. Los detenidos son José Antonio Raimundo Hernández, de 19 años, alias El Chato, Esteban Raimundo González, de 45, y se remitió a un menor de 17 años, a quienes se les encontró dos subametralladoras con sus respectivas tolvas y 50 cartuchos, así también 11 cartuchos para fusil AK-47 y dos teléfonos celulares. Según la investigación, presuntamente pretendían realizar un ataque armado en ese sector. En la colonia La Brigada Zona 7 de Misco fueron capturados cuatro pandilleros del barrio 18 quienes portaban un arma de fuego y municiones. La Policía Nacional Civil capturó a cuatro integrantes del barrio 18 cuando dentro de un vehículo transportaban un arma de fuego y municiones. Los detenidos fueron llevados al juzgado de Misco. Al momento que la Policía Nacional Civil, a través de los constantes operativos que está realizando en el sector de Misco, los identifican, se logra determinar que dentro de este automotor se encuentra una gran cantidad de munición, pero también un arma de fuego. Al momento de identificarlos, se logró ubicar a un salvadoreño. Él ha sido identificado como el señor Kevin Anderson González Álvarez, de 19 años, y también se reporta la detención de Kevin Alexander Sirín Guerrero, de 21, de Melvin Gabriel Ajkot Marroquín, de 25 años, alias El Chef, y Jeffrey Alexander Castañeda Rodríguez, de 26 años. La Policía Nacional Civil continúa con la alerta máxima por las últimas amenazas realizadas por el barrio 18 en contra de las fuerzas de seguridad. La investigación y los operativos dirigidos a la detención de estos pandilleros, quienes han atentado en contra de los agentes, se han extendido a los diferentes departamentos del país. En redes sociales circula un documento de la Policía Nacional Civil, donde se alerta a los agentes sobre nuevos atentados en su contra. En la carta resalta que los líderes de la pandilla 18 ordenaron desde los centros carcelarios seguir atentando contra elementos de la policía. Posiblemente estos ataques podrían llevarse a cabo este fin de semana. Tras la pausa comercial hay más noticias. Quédese en compañía de Telediario.